Comunicación con Cristian Berardi, que es economista, para poder analizar este dato que, como hacíamos, refleja el mes de marzo. Berardi, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Bueno, de alguna manera nos sorprende este 6.7 porque hasta el propio Ministro de Economía, escuchábamos hace un instante, lo decía, el lunes va a superar el 6%. Lo que uno no pensaba era que casi fuese del 7. 6.7 es muy elevado. Sí, nosotros lo estábamos siguiendo con el, bueno, yo formo parte del Centro de Estudio Carolina Ortiz y tenemos los indicadores tanto para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la Provincia de Santa Fe y para lo que es también la Comarca Carmen de Patagones y Viedma. Entonces, nos está dando todo aproximadamente un 6.5, un 6.6, un 6.3. Acá en Santa Fe nos dio 6.28, un 6.3. que más o menos siempre refleja lo que es la inflación, obviamente que solamente en precios de supermercado. Bueno, acá la inflación en general ha sido 6.7, supuestamente según Gozmán tiene la expectativa que va a ser la más alta del año, con lo cual quiere decir que pueda bajar, pero me parece que va a estar rondando en un 4% mensual. Si bien va a ser más baja, es un número importante porque ya con el primer trimestre estamos teniendo un 16% de acumulado. La realidad es que si vos lo empezás a comparar con salarios, que es la variable clave para compararla, tenés una pérdida bastante importante en eso. Entonces, ahí vienen a entrar las otras políticas económicas, como hacer los bonos, un incremento de la asignación universal, por ejemplo, porque en general el incremento de la canasta básica alimentaria que viene a estar dado por los productos que más aumentaron, bueno, ese es el problema fundamental. El que más preocupa, porque 7.2% es alimentos y bebidas, y obviamente estamos hablando de la mesa de muchas argentinas y argentinos. Sí, el que dio por encima del promedio fue este que vos me decías, el incremento de bebidas con un 7.2%, sigue, sin embargo fue un poco menor que el de febrero, pero sigue con niveles altos. Entonces acá, digamos, la Secretaría de Comercio y, bueno, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción van a tener que hacer algunas políticas económicas un poco más fuertes. Se hablaban recién de restringir el coto de ganancias extraordinarias de las empresas alimenticias, de las grandes empresas alimenticias en este caso, que son más o menos entre 10 y 7, que siempre el problema viene a estar dado por los aumentos especulativos más allá del promedio general, en este caso. Lo que llaman la inercia, ¿no? Es lo que llaman la inercia. Las empresas aumentan por una cuestión de inercia porque dicen, bueno, la proyección me da, bueno, un incremento posible futuro y ahí es donde se genera la especulación. Sí, también lo hacen muchas veces para generar un control de precios que cuando haya una medida retroactiva, no retroactiva, sino que retrotraigan precios, de alguna manera ya tengan el margen de ganancia asegurado. Pero bueno, eso en los, por lo menos en lo que es el control de precios de los alimentos y otro rubro importante que fue textiles, que fue del casi 11%, bueno, van a estar los focos puestos en, digamos, todos los cañones puestos en esos dos sectores que generalmente son los que más uno gasta dinero, digamos, y también social, los que menos tienen gasto, que es comida y vestimenta. Bueno, específicamente sobre el tema de precios, hay control que está llevando adelante el gobierno nacional, bueno, se habla de que los salarios superen la inflación, estos números que estamos viendo es la radiografía de marzo a abril, ¿podrá existir algún cambio? ¿Nos podemos ir orientando hacia esa idea que plantea el gobierno nacional de controlar los precios y que el salario le gane? ¿O la fotografía de hoy, en abril, todavía no llegamos a esa proyección o expectativa? Bueno, la expectativa es eso de lo que estábamos hablando recién del ministro Guzmán. Mirá, también vamos a pensarlo políticamente, si lo salió a decir, probablemente ya tenga esta primera semana y media, ponemos a decirle, algún número importante como para salir a decir eso y que las políticas que empiecen a emplear durante abril también sean efectivas y traten de bajarlo. Y el comiso de trigo va a ser importante también en ese sentido, porque los productos que más, por ejemplo, en marzo nosotros notamos que fueron en creciente fueron, por ejemplo, pastas, por ejemplo, galletitas y panificado. Eso aumentaron casi un 8% todos en consonancia con este 7,2% de nivel de ingreso, perdón, de alimentos y bebidas. Con lo cual ahí van a poner el foco y van a hacer bajarlo. Bueno, la crisis Ucrania-Rusia ha traído estas consecuencias. El problema es que, bueno, nuestra economía doméstica exagera un poco los vaivenes de coyuntura internacional. Entonces, acá van a estar puestos los focos. Y sí, probablemente el objetivo principal, probablemente no, el objetivo principal del gobierno nacional es que los salarios le ganen a la inflación y podamos tener un poder adquisitivo real aumentado en este sentido. Bien, debemos esperar entonces esos resultados. Cristian Mirardi, economista, muchísimas gracias por el análisis y toda la información. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.